Esta navidad, nuestro youtuber de confianza se embarcará en una nueva aventura, pero esta vez, no estará solo, estará con sus amigos, para descubrir, pero se sorprenderá al descubrir quien es esa persona, pues a mi, podrá lograr que Diego ame la navidad, entonces ya podemos irnos. ¿A dónde? En esta navidad llena de muchas aventuras, enseñándome, todo lo que un guatemalteco hace en la vida, hasta que Diego deje de pensar que la navidad es, siento que es un día sobre el mandorado, todo esto y más en el especial navideño, ¿o alguna vez viste Santa en Latinoamérica? No te lo puedes perder. No te lo puedes perder.